Y antorchistas de Morelia denunciaron que el pasado miércoles 21 de marzo presuntos compradores que hasta el momento no se han acreditado como propietarios y no han mostrado permisos de construcción introdujeron una máquina para destruir y derribar la unidad deportiva de la colonia Clara Córdoba Morán por lo que habitantes de las colonias vecinas hicieron un recorrido con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura para levantar el testimonio de la destrucción de la obra según informó Rodolfo Lemus luego de comentar que hace 20 años se construyó la unidad deportiva la cual consta de una cancha de fútbol rápido dos canchas de básquetbol, dos senadores y una pista de atletismo El líder del movimiento torchista en la región dijo que el día miércoles se enteraron de que el legislatario Sergio Rangel había empezado a vender terrenos donde ya estaba construida la unidad y metieron la maquinaria provocando daños graves al tirar dos bardas de la cancha de básquetbol y dos de la cancha de fútbol nosotros estamos en el entendido de que esta cancha y el terreno pertenecen al ayuntamiento por lo que es delito que terceras personas destruyan el inmueble fue lo que dijo Rodolfo Lemus al agregar que desde hace 20 años el antorchismo en esas colonias ha luchado para mantener esta unidad deportiva con el objetivo de promover la cultura y el deporte para que los jóvenes y la sociedad entera no caigan en vicios y por el contrario se integren a una sociedad más sana advirtió que el único responsable de cualquier daño o agresión física que pudiera sufrir los antorchistas sería el vendedor del terreno pero confían que las autoridades municipales resolverán el problema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!